esta semana se hicieron virales las imágenes de un asalto de la berger wey una tienda de lujo en una plaza comercial de la ciudad de mexico donde los rufianes se sentían leñadores porque hasta con un hacha le dieron en su madre a los vidrios de seguridad vidrios blindados de la tienda para después llevarse pues algunas joyas relojes de alta gama que costaron una fortuna no todo esto pasó en la plaza antara en la miguel hidalgo en la ciudad de mexico se hicieron operativos al seguir la ruta de escape por las cámaras del c5 y dieron con el paradero de estas personas y aunque hasta ahora se han aprendido a dos peoples al parecer sólo una de ellas participó en el atraco del que la autoridad dice como siempre que no habrá impunidad ahí podemos observar cómo se sienten en el bosque en la construcción porque también agarran a masazos todo el inmobiliario y ahí podemos observar también este cabrón que se encuentra ahí solito vigilando que nadie se acerque con una fusca y pues nadie se acercó aunque había seguridad no pasó nada fíjate que una tiktokera fue señalada como parte de la banda sin embargo el jefe de la policía acusó a la plaza antara de faltar a las juntas de seguridad que organizan ahí en el gobierno en las que se habla no y se ponen de acuerdo para los mecanismos a seguir en caso de asaltos como este como si fuera de película podemos observar como en el techo de estas viviendas la mujer huye con sus pequeñas hay el terror el pánico el miedo eso fue lo que la orilló a tomar esas decisiones que todos vemos y sentimos empatía por eso la seguridad no está bien en ningún lugar de méxico para muestra pues lo que sucedió en chiapas donde las cámaras de seguridad particulares captaron un comando armado que llegó a un fraccionamiento y una mujer se ve en las azoteas de las casas contiguas a la suya correr con sus pequeñas hijas a las que intentó esconder pues quería protegerlas de cualquiera que fuera su destino la mujer después se supo pues que era una cantante de ahí de tuxtla gutiérrez que elaboraba en bares y restaurantes de la capital chapaneca donde ella vivía su nombre Nayeli 5 quien por las imágenes al esconder a sus hijos la ciudadanía se escandalizó no volvió a hacer noticia unos días después cuando hombres encapuchados raptaron a 16 policías de esa entidad y subieron un vídeo advirtiendo que eso lo habían hecho para mandar un mensaje a las autoridades que supuestamente los propios encapuchados se acusaban que estaban coludidos con los delincuentes que habían raptado a Nayeli buenas tardes queremos aclarar ciertos puntos que están suscitando en el estado de chiapas primeramente explicaremos el caso de la señora Nayeli que el pasado jueves 22 de junio del presente año fue sustraída con violencia en su domicilio en el fraccionamiento santa clara de la ciudad de capital tustla gutiérrez al domicilio llegó un grupo fuertemente armado al mando de machado mesa alias de güero pulseras quien es encargado de un grupo criminal en el estado de chiapas dejando en este domicilio a sus dos menores hijas de la señora Nayeli en el techo del domicilio el delincuente güero pulsera respaldado por las autoridades de los altos mandos francisco abadía orantes secretario de seguridad pública y protección ciudadana marco antonio burguete ramos encargado de la policía estatal preventiva y encargado de las cámaras de c5 de tustla gutiérrez principalmente el director de la policía estatal fronteriza al mando ya ir hernández terán quien este último es el encargado de recibir fuertes cantidades de dinero para que los sicarios de güero pulseras puedan operar libremente en la ciudad capital y no puedan darle seguimiento ni las cámaras ni los patrulleros de toda la ciudad porque cuando este grupo criminal opera les ordenan no acudir a las llamadas de emergencia segundo punto cuando el pasado 9 de junio del presente año los mismos sicarios del güero pulseras acribillaron fríamente a los escoltas del presidente de la concordia miguel ángel córdoba ochoa cuando se encontraban estacionados en una suburban gris afuera del colegio octavio paz perdiendo la vida dos de sus escoltas en este último hecho también el secretario de seguridad pública francisco orantes marco antonio burguete ramos director de la policía estatal preventiva y como siempre bien respaldado el machado mesa o el güero pulseras por ya ir hernández terán las patrullas jamás llegaron al lugar durante dicho asesinato y tampoco hubieron cámaras para darle seguimiento a dos camionetas una de ellas color naranja el mismo modus operando en las dos acciones el trato era ese liberan a nadie nosotros liberamos a los funcionarios y aunque hasta el día de hoy la cantante pues no ha llegado a su domicilio ni se sabe su paradero los 16 oficiales de policía fueron liberados y llegaron por su propio pie al plantón al bloqueo a la protesta que tenían ahí sus familiares afuera de la secretaria de seguridad pública queremos aclarar nosotros no queremos problemas con la sedena ni guardia nacional y ninguna instancia de gobierno federal pedimos que investiguen los dos hechos para ver las cámaras y que ustedes mismos sean se den cuenta de conocer lo que sucede en nuestro estado aclaramos no queremos problemas con el ejército mexicano tampoco con la guardia nacional únicamente pedimos justicia y tampoco queremos ninguna plaza de chiapas sólo queremos justicia tercer punto queremos aclarar que la señora nayeli la tiene secuestrada los sicarios de vuelo pulseras y algunos elementos de la secretaría están conmisionados con este grupo criminal con el respaldo de yair hernández terán y respaldado por francisco orantes el secreto el secretario de seguridad pública de chiapas coordinados por el operar para operar por el director burguet burguete encerramos hemos tocado muchas puertas para que nos devuelvan a la señora nayeli y hasta el momento ha sido completamente negativa la respuesta esta señora es una persona inocente que no tiene menor idea de lo que pasa en chiapas así como a las 17 personas que tenemos aquí sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño sólo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a nayeli y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos así queremos que nos devuelvan a nayeli así como en este caso intervinieron las autoridades rápidamente para buscar a los trabajadores de la secretaría queremos que también intervengan por una persona que es nayeli pedimos a las autoridades federales que nos apoyen no queremos problemas con ustedes queremos negociar para rescatar a la señora nayeli volvemos a aclarar para que no quede dudas solo queremos a nayeli tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas para tener respuesta por parte de las autoridades de la secretaría de seguridad pública de chiapas de lo contrario tomaremos otras medidas entre júbilo brazos y besos se reunieron los hombres con sus esposas hijos y amistades permanecieron 72 horas raptados en la sierra con solamente una comida y poquita agua también se hizo viral el momento que fue captado por la cámara de un celular cuando un niño que estaba en la tirolesa quedó varado y un hombre tuvo que deslizarse hasta él para ayudarlo a llegar al final de la tirolesa apenas avanzaron unos cuantos metros y la cuerda que sujeta al pequeño se rompió dejándolo caer al vacío del que no se ve donde cae afortunadamente el infante no sufrió más que un susto ya que cayó en un cuerpo de agua que amortiguó el golpe aún así lo llevaron a los pitas para que no pasara nada esto pasó en monterrey nuevo león en el parque fundidora y a raíz de este accidente la tirolesa del parque expedición amazonia fue clausurada hasta nuevo aviso los familiares del pequeño denunciaron que el personal del lugar pues no cuenta con la capacitación suficiente para esta clase de incidentes dice que ellos tuvieron que rescatar a su propio pequeño del agua pues algunos de los responsables de la seguridad no sabían ni nadar cuiden su chiquito no dejen que se cuelgue de la liana y si así lo van a hacer verifiquen que sea resistente la riata en paz descanse los periodistas comunicadores nino canún ricardo rocha y talina fernández que se nos acaban de ir hasta aquí la información descanse los periodistas Gracias.